La 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 Quieren formar una escuela, influenciar con secuela Lo nuevo espera, será, nos quedarán Menos de lo que entregan y cuentan más de lo que dan Sus fantasías con un afán Se fumarán, pasan, competirán Derrochará el tiempo, el arquitecto estudia el terreno, dibujar pollejo A tiempo completo, ahuga el defecto, pala que está inserto Mata la plaga de insectos El icono, de lo que importo yo al unísono o solo Con flow completo todo lo que sea con mi modo Rapado de codo, hinchado de coco, con lo que ya me importa poco Solo voy a flojo, toco solo con pocos No hay más de la experiencia, es la paciencia Psicólogo loco, los sermones solo ponen más tonto a todos estos locos De mí depende cómo emprender, del subfuelo sujeto a lo que aprendes Nunca olvides lo que entiendes, con cien misiones y una tiende Ya no basta nada con tener las ganas, el chicle es que un reloj no para pospana De mí depende cómo emprender, del subfuelo sujeto a lo que aprendes Nunca olvides lo que entiendes, con cien misiones y una tiende Ya no basta nada con tener las ganas, el chicle es que un reloj no para pospana Se acercará el día de mañana, cara saldrá la espera, gusanos comparan Su vida insana, plavada de historia pasada que un día usted ya contará Ya sigo conociendo el arrebato de un pena, un día un sinfierno Pero es que yo espero, espera guanteros y todos pesaron de cero Costumo al postulante de rockero, punk y rapero Con ganas de ser el primero y terminas de arquero Al subsuelo, el ego Lo más fácil preguntarlo en terreno que lo que ellos quieren a lo que les deben Eso, problemas preguntarlo en el cielo Aquí voy yo, cabro cabrera junto a mis panas que apluman tu show La plaga pa' vos, la boca tapó con solo Un click en el PC, homólogos que acompañan el beat Monólogos pa'l que me creyó De mi depende como emprende Del subsuelo sujeto a lo que aprendes Nunca olvides lo que entiendes Con cien misiones y una tienda Ya no basta nada con tener las ganas El kick-clack de un reloj no para pospana De mi depende como emprende Del subsuelo sujeto a lo que aprendes Nunca olvides lo que entiendes Con cien misiones y una tienda Ya no basta nada con tener las ganas El kick-clack de un reloj no para pospana ¡Gracias!